La investigación abierta por la Procuraduría en contra de FINDETER y el Ministerio de Cultura está relacionada con la parálisis en las obras del Museo Moderno de Barranquilla, donde hay invertidos recursos de la Nación. Así lo aseguró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Se trata de recursos de carácter nacional, ustedes lo saben, aquí hay unas obras que están paralizadas, que están suspendidas, y queremos saber qué es lo que está sucediendo. Por eso hoy queríamos anunciar precisamente el inicio de esta investigación. El anuncio lo hizo en la plazoleta del Museo del Caribe, donde fue desinflada la figura corruptón, el símbolo de la Procuraduría en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Si estamos desunidos y si cada uno está persiguiendo su interés particular, que ha sido como han actuado los ciudadanos en el pasado, pues la corrupción nos va a seguir derrotando. El jefe del Ministerio Público manifestó que el país necesita derrotar la corrupción, ya que afecta a todo el país.